¡Suscríbete al canal! Es todo por un sueño que vamos a duchar Vale la pena, la pasto es lo más grande El público que cante, gritando sin parar ¡Vamos! Por eso yo te quiero dar Pasto, mi corazón Yo te llevo a todas partes Gracias por esta ilusión Yo te quiero dar Pasto, mi corazón Yo te llevo a todas partes Gracias por esta ilusión Por eso yo te quiero dar Pasto, mi corazón Yo te llevo a todas partes Gracias por esta ilusión Yo te quiero dar Pasto, mi corazón Yo te llevo a todas partes Gracias por esta ilusión Pasto, mi corazón Gracias por esta ilusión Gracias por ver el video.